Cordial saludo para todos. Desde la Administración Municipal en compañía de la Oficina de Desarrollo Comunitario se viene adelantando una serie de encuentros con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal o líderes comunitarios para dar a conocer las diferentes gestiones que se realizan desde la Administración Municipal. En algunas ocasiones nos desplazamos hacia la zona rural precisamente para evaluar junto con el Consejo Municipal de Gestión de Riesgos de Desastres las afectaciones que han tenido las diferentes veredas en cuanto a vías, vivienda, por la ola invernal. Es para nosotros como Administración Municipal muy importante tener los argumentos desde los mismos líderes comunales para identificar las afectaciones que se tienen en las diferentes comunidades. Muchas ocasiones desde los mismos escritorios no nos alcanzamos a dar cuenta ni a dimensionar las afectaciones que se tienen. Por este motivo citamos en este Consejo Ampliado de Gestión del Riesgo de Desastres para poder evaluar la situación que se presenta. Sabemos que las vías rurales por la temporada de lluvias han tenido demasiadas afectaciones y muchas viviendas se encuentran afectadas por las fuertes lluvias. Lo que se realiza es precisamente el Consejo Ampliado de Gestión del Riesgo de Desastres para tomar determinaciones junto con el señor alcalde de lo que se realizará y de las acciones a emprender de acá en adelante. Un saludo para toda la comunidad. En esta ocasión les quiero informar que el pasado sábado tuvimos una reunión en el Teatro Bicentenario con todos los representantes y los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de todas las veredas del municipio. La idea de esta reunión era socializar en qué estados se encontraban las veredas a causa de la ola invernal que tenemos en estos momentos en el municipio. Principalmente pudimos ver que las afectaciones se ven en las vías y en algunas viviendas que están en riesgo de desastres por inundaciones, por deterioros en las cubiertas, por los fuertes vientos o por deslizamientos aledaños que han afectado sus estructuras. Desde la Secretaría de Obras Públicas ya estamos realizando el mantenimiento de las vías, hemos estado trabajando en todos los deslizamientos y avenidas torrenciales que se han presentado y le solicito a toda la comunidad que tengan un poco de paciencia y que transiten por las vías con cuidado teniendo en cuenta todas estas afectaciones que hemos tenido en el municipio. Es demasiado importante porque directamente estamos hablando con los funcionarios, con el alcalde para que conozcan las problemáticas que hay principalmente ahora por las lluvias, por el invierno que ha hecho mucho impacto en la región, en la rural donde nosotros vivimos necesitamos sacar los productos diarios todos los días, de semana, que es de lo que vivimos. Ah claro, como él ha dicho se forman problemáticas de una manera u otra porque ha sido complicado porque ha sido en toda la región en general, entonces es imposible para ellos pues acudir al mismo tiempo a todas partes, pero sí ellos han estado pendientes todos los días de todas las regiones. Es muy bueno para que, porque todo esto queda como anotadito con acá, que sí se den cuenta que no está pasando como los reportes, que no, y para que, o sea, se desplacen más rápido como a las necesidades que tenemos. Yo sí me he sentido pues muy beneficiada porque en cualquier cosita ellos nos atienden y ahora con lo del invierno, pues con las vías y todo, hemos estado muy, nos han acudido rápido a pesar de que es el llamado de casi todas las veredas.